este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo o sabes que toca que ama azufre y raidea r16 y todo lo que tiene es mío estoy viendo compañero ah 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 i Oye, ¿estoy loco o he visto un Hashi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¡Dos millones de tela y dos millones de madera! ¡Profi! ¡El mejor raideo de mi vida! ¡Vámonos! ¡A ver, compañero! ¡Compañero! ¡Nos vamos! ¿Hago más pepos o no? No, cógete esos pepos Con eso nos va a dar para reidear una casa La grande de metal, ya verás Pero no decís que tiene torretas ¿Cuál? Hay torretas, ¿no? Llevo tres pepos de harta y cuatro o cinco de fuego Y ahora estos no van a ir a las torretas Hostia, hay para tomar agua, loco ¿Dónde está la puerta? Mirad la puerta, a ver cómo es la puerta ¿Cuántas torretas tiene? Yo estoy mirando por este lado Y si tiene alguna, tiene que pegar el muro Si tiene, si tiene torretas Metedle un par de tiros, ¿podéis? ¿Con esos armores? ¿Con esos armores? Si Oh my god Oye, nos podemos ir Buquearla, con el otro Bro, si me está dando un travedrón, ¿no? Si me está dando un travedrón, ¿no? Esa torreta es Dios ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o probamos? A ver qué hay dentro Si nada más que con pillarle carbón en el anillo Ya tenemos pa petar Pero si, dale, dale Porque a lo mejor tiene aquí A lo mejor tiene esto, pero no tiene nada más ¿Se ha roto la torreta? ¿Tienen caja de reto? No lo sé Si la torreta está deshaciendo, mejor esta, en verdad Yo estoy jugando la torre Yo estoy jugando la torre Mira, si con que encontremos carbón, ya podemos hacer más pepo Son durillas, eh Aquí ya sí se ha roto, la de la izquierda Y esto también, al pozo ¿Hay algo ahí? Mira, mira la misión Sí, sí, 500 de scrap Armores aquí, eh Sí Esto está apagado Está apagado, sí Si tiene otra moneta ahí Seguramente se han crafteado ya ¿Esto se ha petado ya esa? Ah, amigo Yo creo que esto es un 2x2 Si es un 2x2, 100%, que es doble pit down Si 100% ¿Le meto o no? Sí, pero le meto Lo que tenemos que haber dejas quemando madera a saco Para tener carbón Con un doble sal Si, si me busteas, acá Aquí, aquí Agáchate Si no, no te puedo subir Mira el Nacket Te voy a dar bocha como asome, eh No, 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 todavía no Que te lleguen las notificaciones Es un Nacket Que está afuera dentro Ah, vale, yo pensé un Nacket durmiendo ¿Eh? Si, le voy a tirar explosivas Ya se va, correcto Me gusta esta base, tío La rata Me gusta bastante Si Si Pero no No es multidisci, ¿no? Si Es anti grifeo Si, si, si Ah, si, si Es multidisci o anti grifeo Si, si, si Pues tengo tres Seis pepos Siete pepos Tírale, tírale Hay que hacer doce No, no, si es el bunker Es que el bunker No, pero es que Es tirándole A lo mejor no No, no, no Es que hacemos entonces Hacemos carbón Dieciséis pepos aquí atrás Tenemos que pillar carbón Mira, pues vamos a poner a quemar madera Venga, vamos No hay nadie dentro, seguro No, no, hemos entrado en esa otra Mira esto No, no, no Estoy agotando las manos Validando vida, brother No, no, no No, no, no ¿Tienes otro lanza? No ¡Hala! ¡Otra vez! Madre mía, arriba y tú Subida Tore los ping down ahí, brother Ay ¿Tienen escolarado? No No El rastro preparado de la historia Somos tiesos, tío ¿Y estos que hay aquí muertos? Son los que... La torreca Son los tiesos Y el... El lion Ornati Azufre, azufre ¿Tú lo azufre? Tore, mira el ping donde está arriba ahí Mira, están mal atas aquí, tío Melissa What the fuck? ¿Ya se tiene, eh? No, no, no Que no, que no ¿Qué pasa? De momento, seis cazazufres Oh, ufff Melissa es una que nos ha matado hoy Y ese estaba solo en el horno No sé, se cae el cuerpo, ¿no? Es el... Es el... Te... Vamos Vaya No sé, le voy a tirar a otro pepo, ¿no? Sí, 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 uno pago. Sí, sí, métele, métele. Fuera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Toma, bro. Se viene la caja de azufre, gente. Tango, gente. Uuuu... Comida. Uuuu... Volviendo. F*** HR. Meternos, meternos. Con el pluto, meternos. Meternos. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra. No, no, no. Entra ahí, ¿no? Oh Yo entro Tico full HQ y lo que llevo una de petisco Pero me vale Ala Varia puta santa mierda Oye no queréis carbón Una caja de madera dos lanzaquicos A ver que abro Te voy eh Y esa trampilla arriba tiene luz escondido Dios como han explotado Que rico Los cofres ahí arriba Ya ahí está todo Le meto un kick Uh es que hay uno durmiendo Le meto un kickazo ahí o que? A ver que pasa Azufre Madre mía que han guardado madera En serio? Que está ahí Un sachet Azufre Como dos líneas de azufre Más o menos Toma redline compañero Que agarro de agua Como dos líneas de azufre Ella no lleva la agua Yo quiero comida Toma colche Dos escaleras te tira ahí abajo Oh donde 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 El suelo Tengo compañero Ya más de aquí no puedo bajar que si no no puedo subirlo Madre mía loco ¿Por qué vas a cerrar? ¿Por qué vas a cerrar? Va por ti va por ti ¿Por donde? Ahí en la estación Mucha ¿Estás dentro de la puerta? Vale vale Dentro de la puerta está Dios que vaya el turin le meto un pepazo Que vaya el turin le meto un pepazo En la puerta abajo En la puerta abajo Ah vale voy Bro Que me ha matado sin verme Levantame Bro Ese tío quien es Levantame Levantame bro Que me ha dado sin verme casi Que si que si Que si que si Y a mi Y a mi Osea a mi what Me hago cacho Mala atravesando la puerta bro Y va a hacer que lo sumece Ah tiene AK no? Tiene AK no? Loco Me cago en tu puta madre Mira que es madre Quita que lo lleno dentro Mira mira que me da a través de la pared Escuchame que lo quemo Quita que lo quemo Lo quemo vivo Lo quemo vivo y dentro Te esta quemando Te quema vivo le he cambiado Una barbacoa No os trae una barbacoa Esta a la izquierda Al fondo a la izquierda Tíralo desde aqui Una barbacoa Una barbacoa Venga le la barbacoa a ese Y ahí ya Muerto muerto Donde estaba Donde se subía Donde se subía Donde se subía Madre mia No lo puedo lutear tío Madre mia la que ha liado tu Y hasta aqui el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido asi Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabidonde Nos vemos primicos En el proximo video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil